Astrónomos de la Agencia Espacial Norteamericana, con colaboración con otros investigadores, han descubierto una gigantesca cavidad esférica dentro de la Vía Láctea, tal como se ilustra en esta imagen. Este sorprendente hallazgo hace avanzar en el conocimiento sobre cómo se forman las estrellas y el comportamiento que pueden llegar a tener en distintos campos gravitacionales. Este vacío con forma de esfera, que abarca aproximadamente 500 años luz de diámetro, se habría formado, según el equipo de investigación, producto de una explosión de una supernova hace 10 millones de años. La cavidad espacial, que está rodeada por las nubes moleculares de Perseo y Tauro, regiones del espacio donde se forman estrellas, fue descubierta por los astrónomos, encabezados por el Centro de Astrofísica Harvard-Smithsoniano. Analizando los mapas en 3D de las formas y tamaños de las nubes moleculares cercanas, en donde cientos de estrellas parecen estar formándose, o ya de plano, existen en la superficie de esta gigantesca burbuja. Los investigadores indicaron que tienen dos teorías sobre su formación, o bien una supernova estalló en el núcleo de esta burbuja y empujó el gas hacia el exterior, formando lo que ahora se llama la supercúpula de Perseo-Tauro, o bien una serie de supernovas ocurridas a lo largo de millones de años la crearon con el tiempo. Este hallazgo sugiere que las nubes moleculares de Perseo y Tauro no son estructuras independientes en el espacio, sino que se formaron juntas a partir de la misma onda expansiva de la supernova. Esto demuestra que, cuando una estrella muere, su supernova genera una cadena de acontecimientos que, en última instancia, puede conducir al nacimiento de nuevas estrellas. El mapa en tercera dimensión de esta enorme burbuja y las nubes que la rodean fueron creados con nuevos datos proporcionados por el Observatorio Gaia de la Agencia Espacial Europea. Los mapas representan la primera vez que las nubes moleculares se han trazado en 3D, pues las imágenes anteriores se limitaban a dos dimensiones, por lo que hasta la fecha no se tenía conocimiento acerca de su verdadera forma o profundidad. Sin embargo, se puede saber dónde se encuentran con solo un 1% de incertidumbre, lo que nos permite discernir este vacío entre ellas. Hay muchas teorías diferentes sobre cómo el gas se reorganiza para formar estrellas, y los astrónomos las han puesto a prueba usando simulaciones. Pero esta es la primera vez que se pueden usar vistas en tercera dimensión reales para comparar la teoría con la observación, y con esto evaluar qué teorías funcionan mejor. Esto nos demuestra que allí afuera en el universo hay muchas cosas que el ser humano está por descubrir y entender, por lo que la ciencia astronómica seguirá con sus incansables trabajos por desvelar todos los secretos del cosmos. El universo conocido Esto se mantiene en constante cambio, lo que da pie a la creación de nuevas estrellas y también de su muerte. Eso permite a los astrónomos entender un poco más sobre estos cuerpos celestes, pues las evidencias que dejan tras su desaparición son totalmente impresionantes. Muchas de estas explosiones planetarias ya han sido captadas por la comunidad científica, y una más se acaba de descubrir hace tan solo unos días atrás. Pero no fue un evento ordinario, pues esta explosión fue cinco veces más poderosa que cualquiera de la que se haya tenido conocimiento hasta la fecha. Este espectacular evento ocurrió en la galaxia Ofiuko, que se encuentra a 390 millones de años luz de la Tierra, y se trata de la segunda explosión más grande de la historia, solo superada por el Big Bang. La explosión que se cree, creó el universo hace miles de millones de años. Este hecho impresionante tiene en vilo a varios de los científicos, que creen que simplemente una explosión de esta magnitud es relativamente imposible, ya que la fuerza y la materia que se necesitaría para dicho evento, y más dentro de una galaxia, tendría que haber sido espectacularmente colosal, como para ser la segunda explosión más importante y poderosa en la historia del universo. De acuerdo con los astrónomos, este evento cósmico fue tan poderoso que formó una nube de gas con temperaturas altísimas, y que ahora se encuentra alrededor de un agujero negro. Tras haber descubierto este hecho, los científicos pensaron que el agujero negro también se había formado por la enorme explosión, pero esto no está comprobado del todo, ya que faltan más datos por analizar dentro del espectro y campo gravitatorio del objeto, que pudo haber ocasionado dicha explosión. Algunos astrónomos teorizan, que tal vez pudo tratarse de una estrella gigantesca nunca antes vista por la ciencia astronómica, y que la luz que recién nos está llegando de estos objetos, están cambiando por completo, todo lo que creíamos saber acerca de las estrellas hipergigantes, ya que las que hasta el día de hoy hemos estudiado y clasificado, pertenecen a nuestro vecindario cósmico, así que lo que hay fuera de este es totalmente incierto. Por otra parte, algunos científicos afirman que pudo haber sido un agujero negro hipermasivo, el causante de este potente estallido, que habría dejado perplejos a varios astrónomos alrededor del mundo. Para finalizar, se sabe que el estallido fue 50.000 cistillones de veces más potente que el primer artefacto nuclear lanzado por la humanidad. ¿Y tú? ¿Qué opinas? ¿Qué crees que pudo haber sido este estallido? Déjame tu respuesta en la caja de comentarios. Un gran saludo y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!